Mateo 6.33, ¿Está listo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás, di conmigo todo Todo lo demás vendrá con añadidura Di conmigo reino, di conmigo reino Di conmigo enfoque correcto Hoy en día iglesia yo siento que el cuerpo de Cristo La iglesia y no estoy hablando de algún nombre O de alguna, algo específico Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo Como Señor y su Salvador y lo ha confesado con su boca Yo creo que está jugando muy, un papel muy por debajo De donde el Señor la quiere ¿Tú crees eso? ¿Vas conmigo? La iglesia no está jugando el rol que le toca en el reino Dios le dio un papel estelar a la iglesia, a su pueblo A ti y a mí en el reino Para poder tomar todo lo que Dios nos ha dado Amén Todos oramos y decimos ven Señor pronto Y Él lo hará ¿Cuántos anhelan su venida? Él lo va a venir Pero te voy a decir algo Y no te enojes conmigo Tú y yo estamos encargados De preparar el camino Para que Él venga El doctor Bill Hammond dice No podemos acelerar Fíjate lo que dice No podemos acelerar su venida Con solo anhelarla Tenemos que trabajar en conjunto Con el Espíritu Santo En restaurar todas las cosas ¿Quién lo va a hacer eso? ¿Quién lo va a hacer eso? Si aquí hay gente a las 5, 6, 7 de la mañana Orando pues diciendo Dios despierta tu iglesia Es tiempo que la iglesia se despierte Es tiempo de que el Espíritu Santo Venga y traiga su fuego Sobre tu vida y sobre mi vida Y tomemos el lugar Que nos toque en el reino Amén Y te quiero leer un versículo Isaías 2, 2 Ve conmigo Isaías 2, 2 Antes de meterme a Isaías 2, 2 Quiero explicarte Que en cada cultura Hay 7 esferas ¿Cuántas esferas hay? 7 esferas principales Que rigen, que rigen el país Que rigen la sociedad Que rigen el cómo se mueven las cosas ¿Cuántas esferas? 7 Pero fíjense lo que dice este versículo Ponme conmigo por favor Isaías 2, 2 Dice En los últimos días El monte de Jehová El monte de la casa del Señor Dice Será establecido como el más alto de los montes Se alzará por encima de las colinas Se alzará por encima de las colinas Y hacia Él Que dice Confluirán todas las naciones Vamos a leerlo otra vez ¿Está listo? En los últimos días El monte de la casa del Señor Será que Establecido Dice Será establecido Como el más alto de los montes Se alzará por encima de las colinas Y hacia Él Confluirán Todas las naciones ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? El monte del Señor Será establecido ¿Y a qué se refiere con esto? Ve conmigo Apocalipsis 5, 11 y 12 Vamos a leer dos versículos Apocalipsis 5, 11 y 12 ¿Quieres saber cuáles son Esos siete montes de influencia? ¿Quieres saber cuáles son Esas siete esferas Que rigen una sociedad? ¿Está listo? Pero acabamos de leer en Isaías Que aunque haya Esas siete esferas Escúchame Aunque haya Esas siete esferas Establecidas en la sociedad Va a llegar el momento En los últimos días El que el monte de Jehová El reino de Dios Se establecerá Por sobre los siete Montes de influencia ¿Tú crees eso? Fíjate lo que dice Luego miré Y oí la voz De muchos De muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número Era millones de Que decían a gran voz El cordero Que fue inmolado Es digno de tomar Cuéntalas conmigo El poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza El cordero Que es Jesús Va a tomar Las siete cosas ¿Quieres saber Cuáles son esas siete cosas? Quédate conmigo Poder Poder se refiere A la esfera del gobierno Todo lo que se mueve En el gobierno Es el poder Todo lo que se mueve En las riquezas Que dice ahí Se refiere a la economía Negocios En los últimos días El reino del Señor Tomará los negocios En los últimos días El reino de Jehová Como lo acabamos de leer Será establecido Como el monte Sobre todos Los montes ¿Estás conmigo? Sabiduría Tiene que ver Con religión Ayúdame a poner El versículo El 12 Sabiduría Tiene que ver Con religión Fortaleza Tiene que ver Con la familia Honra Tiene que ver Con la educación La gloria Tiene que ver Con los medios La alabanza Tiene que ver Con las artes Siete montes De influencia Que el cordero Es digno De tomar Esos siete montes Fíjate como te lo voy a leer Ahora El mismo versículo Que decían a gran voz El cordero Que fue inmolado Yo quiero que te voy a decir algo Te va a caer una revelación En esta noche De lo que tú y yo Somos llamados a hacer En el reino Que cuando tú lo entiendas Yo quiero que te alegres Celebres Te goces Por lo que Dios va a hacer Amén Que decían a gran voz El cordero Que fue inmolado Es digno De tomar el gobierno La economía La religión La familia La educación Los medios Y las artes En el nombre de Jesús Y el que lo crea Dale un aplauso Porque el cordero Va a llegar El momento En que el monte De Jehová Será establecido Sobre el monte Más alto Y aunque esté el gobierno Aunque estén las artes Aunque estén los medios Aquí la Biblia Me dice En Isaías 2 2 Que el monte De Jehová Será establecido Como el monte Más alto El reino Será establecido Como el monte Más alto Amén Amén Y eso me apasiona Me emociona Deuteronomio 7 1 y 2 Dios ya lo había hablado Dios ya lo había dicho Toda la Biblia Es la palabra de Dios Deuteronomio 7 1 y 2 Dice Cuando Jehová Tu Dios Te haya introducido En la tierra Ya estás conmigo Cuando Jehová Tu Dios Te haya introducido En la tierra En la cual Entrarás Para tomarla Y haya echado Delante de ti A muchas naciones Que dice Muchas que Muchos Círculos de influencia Muchas naciones Y fíjate Si quieres investigar Investígalo No vamos a Enfocarnos en esto Pero yo quiero que sepas Y luego Empieza a nombrar Todas las naciones Que Dios ya le dijo Que va a echar fuera Y fíjate El primero es A los Eteos Medios de comunicación Al Jerjeseo El gobierno Al Amorreo Tiene que ver Con la educación Al Cananeo Tiene que ver Con la economía Y las finanzas Al Fereceo Tiene que ver Con religiones Al Ebeo Tiene que ver Con celebración Y las artes Al Jebuseo Tiene que ver Con las familias Siete naciones Y dice la palabra Si me ayudan A poner ese versículo Siete naciones Mayores Dice ahí El siete Y más Perdón El uno Dice Y más poderosa Es que Que tú Si tú y yo Nos ponemos A analucar Es que el gobierno El gobierno Es poderoso La educación La educación Es poderosa Las religiones Fíjate Cómo se están Poniendo las cosas Todo queda Y la Biblia Dice Son siete naciones Mayores Y más poderosas Que tú Pero fíjate Lo que dice El versículo 2 Estoy leyendo Deuteronomio 7 2 Y Jehová Pisa Todo lugar Que Dios Ya te entregó Le puedes Dar un aplauso A Dios Por eso Para eso Dios te trajo Esta noche Para que Entendiéramos Cuál es nuestro rol En el reino De los cielos ¿Está listo Para una verdad Poderosa? ¿Está listo Para una verdad Poderosa? Primera de Corintios 3.16 Primera de Corintios 3.16 Esta palabra Me apasiona Y me motiva Y debemos De entender Quién Vive Dentro de ti Estás listo Para esa verdad Poderosa Dice Iglesia Casillo Del Rey La Fe No sabéis Que sois Templo de Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en vosotros No sabéis Que sois Templo de Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en tu vida No sabéis Que eres Templo de Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en tu vida Hoy vengo a decirte Iglesia De parte del Espíritu El linaje Que mora Dentro de ti Tú eres Real sacerdocio Nación Santa Pueblo adquirido Por Dios El Espíritu Del Señor El mismo El mismo que lo levantó De los muertos Es el que mora Dentro de tu vida Así que nada Ay imposible Para Dios Aleluya Nosotros tenemos Nosotros tenemos El Espíritu No sabéis Que eres Templo del Espíritu Santo Ay es que no sabes Cómo está la economía No sabes Que eres Templo del Espíritu Santo Ay es que no sabes Todos los maestros Que marcharon No sabéis Que tú eres Templo del Espíritu Santo Y que Él mora Dentro de ti Es que cómo está La situación No sabéis Que soy Templo del Espíritu Santo Y que el Espíritu De Jehová El Espíritu Del Dios Viviente Mora dentro De ti Amén Y por qué No nos movemos Conforme a esa Revelación Estás conmigo Si tú quieres Saber el linaje De dónde vienes O el linaje De que hicieron Tus antepasados Déjame decirte Que el Antiguo Testamento Iglesia está lleno De testimonios poderosos Llenos de hombres Y mujeres Con coraje Contra lo que se movía En esos tiempos Hombres valientes Y mujeres valientes Listos y listas Para las armas Destacados Que afectaron Su generación Hoy Dios te trajo Para decirte Tú eres un guerrero Que va a afectar Su generación Tú eres un guerrero Que se va a mover Conforme a mi espíritu Para afectar Su generación ¿Tú lo crees? Hoy el Espíritu Santo Te va a dar una unción Que afecta A tu generación Que marque destinos Para su gloria Y que seas luz En medio De un mundo oscuro Amén Amén Di conmigo Enfoque de reino Mateo Ve conmigo A Mateo 5.13 Mateo 5.13 Wow Enfoque de reino Buscad primeramente El reino de Dios Vosotros Vosotros Dice Sois Sal De la tierra Pero si la sal Se desvaneciera ¿Qué quiere decir Desvaneciera? Pierde su sabor Es insípida Ya no sirve Pero si la sal No ¿Sabes otra Otra definición Que es? Si la sal No hace su función Imagínate Si yo en el reino No hago mi función Dice la palabra Que soy comparado A la sal Que se desvanece ¿Qué pasa Con la sal Que se desvanece? Dice ¿Con qué será salada? Dice No sirve más Para nada Sino para ser Echada Fuera Y hollada Por los hombres Cuando tú y yo No cumplimos Nuestro labor En el reino Cuando tú y yo No nos movemos Conforme a los principios Del reino Cuando tú y yo Decimos Que está el reino En nuestra vida Pero no lo reflejamos Dice la palabra O no Hacemos nuestro rol Dice la palabra Que nos sirve Más que para ser Hollado Y pisoteado ¿Y sabes qué significa eso? Burla Por eso escuchas Comentarios de que Cuando eres cristianito Por eso se escuchan Comentarios de burla Porque el pueblo Porque el pueblo de Dios No se ha definido A ser sal Dí conmigo sal También dice la palabra Tú eres ¿Qué dice? Tú eres la luz Del mundo Dice tú eres la luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende Una luz Dice la palabra Ni la pones Debajo de la mesa Porque qué va a pasar Si tú pones una luz Abajo de la mesa ¿Crees que alumbre? ¿Crees que alumbre? Díganse a tu lento Es para que te escondes Dice nadie pone una luz Abajo de la mesa Porque dice la palabra Que qué ¿Qué dice la palabra? Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que qué Los que están en casa Dice Así mismo Alumbre tu luz Delante de los hombres Tú y yo Estamos llamados A brillar Tú sabes Que no es luz propia Esta luz Esta luz que refleja No es luz propia Es el Espíritu Santo Ofrando en tu vida Dice la palabra Que separados de mí Nada podemos hacer Si en el momento Que tú te desconectes De la fuente En el momento Que tú te desconectes Del Espíritu Esa luz se apaga Porque no eres tú Dice la palabra Que cuando vean Esa luz Los hombres Porque es para los hombres Dice Así alumbre tu luz Delante de los hombres Para que vean Tus obras Se tienen que ver Tus obras Y mis obras Se tienen que ver Porque cuando los hombres Vean tus obras Dice la palabra Que dice Van a glorificar Al Padre Que está en los cielos No dice Para que cuando vean Tus obras Prefieran decir Yo no quiero ser cristiano Para ser como tú Dice Para que cuando vean Tus sombras Tus obras Alumbre Tú sabes que no eres tú Tú sabes que no es tú Tú sabes que no es tú Tú sabes que no lo estás Haciendo en tus fuerzas Porque separados de él Nada puedes hacer ¿Estás conmigo? Y que cuando vean eso La gente pueda dar gloria A Dios Pueda glorificar a nuestro Padre Que esté en los cielos Te voy a leer otra versión Bien rápido Dice Ustedes son la sal De la tierra Pero para que sirve La sal Si ha perdido su sabor Pueden lograr Que vuelva a ser salada La descartarán Y la pisotearán Como algo Que no tiene ningún valor Y déjame decirte algo En esta noche Tú no estás llamado O llamada Para ser pisoteado Si no estás llamado O llamada Para ejercer El reino de Dios Aquí en la tierra En el nombre de Jesús ¿Le puedes dar un aplauso A Dios por eso? Tú y yo Estamos llamados Para ser esa luz Dice Ustedes son la luz Del mundo Dice Entiéndanlo Ustedes son la luz Del mundo Como una ciudad En lo alto En una colina Que no se puede esconder Nadie enciende Una lámpara Y luego la pone Debajo de una canasta En cambio La coloca en el lugar Más alto En el momento Déjame decirte algo Que tú comiences A alumbrar a Jesús A Jesús va a decir Este alumbra Lo voy a poner En el lugar más alto Y Dios te empieza A subir en el lugar Más alto Porque está confiado Y seguro Que tú vas a alumbrar Y que cuando tú Alumbres Le van a dar la gloria ¿A quién? Al Dios Dice de la misma manera Dejen que sus buenas Acciones brillen A la vista de todos Para que todos Alaben a su Padre Celestial Ser sal y luz Iglesia Déjame decirte Ser sal y luz Significa impactar La sociedad Tú no puedes ser sal y luz Sin crear una influencia En toda la gente Que te rodea Tú y yo No podemos pasar Desapercibidos Con el círculo De influencia Que Dios te ha dado ¿Estás conmigo o no? Ay si Con postear en Facebook Que quite multimedios Dios no lo va a quitar Dios está esperando Comunicólogos Que se levanten Para hablar Conforme a la cultura Del reino ¿Estás conmigo? Con decir Creemos que por postearlo Me dieron like ¿Crees que las cosas Van a cambiar? Es tiempo De que tú y yo Tomemos nuestro lugar En el reino ¿Puedes dar un aplauso A Dios? ¿Tú crees eso? Significa alterar La luz Trae claridad En la oscuridad La sal Genera cambios Cuando entra en contacto Con los alimentos Nada vuelve a ser Lo mismo Cuando entra en contacto Con ellos La sal Tiene el poder De preservar Para eso se usaba En los tiempos antiguos Dios nos ha dado La capacidad De preservar Sus principios En un mundo Que está contaminado ¿Estás conmigo? ¿Puedes ver Por qué Dios Nos compara con la sal? No hemos entendido El orden Iglesia del reino Cada vez más Nos hacemos como el mundo Cantamos como el mundo Decimos las palabras Del mundo Vemos lo que el mundo ve Reaccionamos Como el mundo reacciona Pero no estamos agentes No estamos siendo agentes Que perseveran Lo bueno Y poderoso Que es Dios Tú y yo estamos Llamados a preservar Tú y yo estamos Llamados a influenciar A cambiar Nosotros estamos Aquí en el mundo Y Dios nos ha llamado A hacer sal Para frenar Que el mundo se corrompa Eso hacía la sal La sal Prevenía que las cosas Se corrompieran Tú y yo Estamos llamados A ser agentes Que prevengan Que el mundo se corrompa ¿Estás conmigo o no? Tú y yo estamos En el mundo Dice la palabra Estás en el mundo Pero no eres del mundo No se parece a la sal Está en la carne Pero no es carne Está en el guisado Pero no es el guisado Tú y yo estamos Llamados a estar En el mundo Pero no ser el mundo Cuando tú y yo Nos levantamos Y nos movilizamos Ante las injusticias Cuando oramos Y clamamos a Dios Para que sane nuestra tierra Estamos siendo sal Y estamos frenando Cada vez más La corrupción De la sociedad Cuando llevamos a personas A los pies de Cristo Estamos siendo sal Tú y yo Iglesia Tenemos que entender Que tenemos ese poder De preservar No nos podemos Quedar callados Hay gente Que te necesita Hay gente A tu alrededor Que está esperando Que el reino Se manifieste En tu vida Pero el que vive En el reino Está dormido Que estamos generando En nuestro círculo De influencia Analiza Analízate Yo me analizo Que estoy generando En la gente Que me conoce En la gente Que debe estar Alrededor mío ¿Por qué? Porque Dios Te ha puesto A cada uno En un lugar De influencia Que a lo mejor Yo no voy a estar ¿Estás conmigo o no? Yo no conozco Tus vecinos Tú si los conoces Dios te ha puesto En un lugar Es más En tu trabajo Es tu círculo De influencia Lugar donde Dios Te puso Es tu círculo De influencia Para que trabajes En el reino Muchas veces Nos quejamos Por lo que está Pasando a nuestro Alrededor Pero me pregunto ¿No seremos tú y yo Gran parte responsables De lo que está sucediendo? Porque si estamos Encargados de frenar Y sigue adelante ¿Será que no hemos Frenado lo suficiente? ¿Estás conmigo? Di conmigo Es tiempo de tomar Mi lugar en el reino Dilo fuerte Es tiempo de tomar Mi lugar en el reino ¿Qué está viendo La gente que te rodea? ¿Qué está viendo? ¿Qué están viendo Nuestros familiares? Pero se va a cumplir La palabra que leímos En Isaías 2, 2 Que decía En los últimos días El monte de la casa Del Señor Será establecido Como el monte De los montes Se alzará Por encima De las colinas Y hacia él Confluirán Todas las naciones Pero sabes una cosa El reino Te necesita a ti Y a mí Para lograr esto Amén Amén El reino de Dios Se establece Escucha mi iglesia Cuando cada persona Toma la responsabilidad De ser un embajador Un embajador Del reino Un embajador Que está totalmente Comprometido Con el reino Nosotros Nosotros como iglesia Tenemos que entender Fructifica 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 Multiplica Llena la tierra Sométela Y ejerce potestad Que quiere decir eso Gobierna No que las cosas Te gobiernen Sino tú Gobierna Fructifica Multiplicaos Llenad la tierra Sometedla Ejerced potestad Sobre los peces del mar Las aves de los cielos Y todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Tú puedes ver iglesia Toda la vida En la iglesia Tú puedes haber vivido Toda la vida En la iglesia Y aún así No tener una vida De reino Pero hoy Dios te quiere dar Ese poder Para que Y ese denuedo Para que tú Te puedas levantar En el nombre de Jesús Amén Vamos a ver un poco Más del reino Mateo Mateo 13.33 ¿Estás contento De haber venido Esta noche? Mateo 13.33 Otra parábola Les dijo Hablando de Jesús El reino de los cielos Es semejante A la levadura Que tomó una mujer Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Fue ¿Qué? Leudado En Lucas 13.20.21 Dice Y volvió a decir ¿A qué comparará El reino de Dios? Es semejante A la levadura Que una mujer Tomó Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Fue fermentado ¿Sabes cuál es La palabra clave Aquí iglesia? La palabra clave Es influencia Hay una cualidad Positiva Que tiene la levadura Y otra vez ¿Sabes cuál es Esa cualidad? Influencia Influencia En este caso Es una influencia Positiva En el reino de Dios Si revisamos Todos los ingredientes Que usamos En la preparación Del pan La levadura No es de los más grandes Mucho menos Del que le echas mucho De los más pocos Pero tiene una característica Pero se distingue Que es el único ingrediente Que está vivo ¿Que está qué? Vivo porque es como Un hongo Por causa de estar vivo La levadura Tiene la habilidad De tener una influencia Sobre toda la masa Y la llena de aire La levadura Transforma la masa Para que el pan Sea ligero Y gustoso El pan alimenta Y da vida Escucha iglesia Tú y yo Hemos sido enviados A este mundo Como levadura En el reino Para provocar cambios Que transformen Así como la levadura Escúchame Produce Te estoy explicando Porque a veces Pero que tiene que ver La levadura Y porque compara El reino con eso Fíjate Por eso mismo Así como la levadura Produce burbujas En el aire De la masa Nosotros introducimos El aire del Espíritu A esta sociedad Hasta que se hace Un cambio Estás conmigo Y todo eso Que tiene que ver Conmigo Déjame explicarte Que tiene que ver Contigo Tú y yo Estamos llamados A leudar Este lugar A leudar Todo lo que te rodea A transformar Por medio Del Espíritu Santo Lo que nos rodea Estamos llamados A influenciar Estamos llamados A crear transformación Hasta que el monte De Jehová Sea establecido Como el más alto De todos los montes Estás conmigo Puedes entender Nuestro rol En el reino Puedes entender Que Dios te ha llamado A hacer luz Y hacer sal Hasta que el monte De Jehová Sea establecido Conforme todos los montes Como creando influencia Moviéndote en el entorno Que te mueves Que te rodea Tú y yo Te hemos llamado A leudar Todos nosotros Hemos sido influenciados Por algún gran hombre De Dios Cuantos han sido Influenciados Por algún gran hombre De Dios Todos Para trabajar En la obra Para seguir adelante Para admirar Lo que Dios Está haciendo A través de sus vidas Y como sus vidas Han impactado Las nuestras Y dejado huella Dios va a levantar Escucha mi iglesia Dios va a levantar En esta iglesia Personas ungidas Que sean de influencia No tan solo En Monterrey En Nuevo León Y en las naciones Habrá alguien Que tome Esa palabra Con 12 Dios transformó El mundo Con 12 Que la tomen Dios puede cambiar El mundo Dios va a levantar Esas personas Necesitamos Ungidos Urge Ungidos Urge Que se levante Gente Con la unción Del Espíritu Santo Para traer Una transformación Gente Que sea de influencia Gente Que impacte Su sociedad Gente Que impacte Las colonias Los rincones De la ciudad Los lugares Oscuros Que nadie va Gente Que sea de Influencia Y de impacto Y va en una vida De reino Yo quiero ser Uno de ellos Cuando dicen Yo quiero ser También Déjame enseñarte Un ejemplo De lo que hace Una persona ungida Primera de Samuel 22 Primera de Samuel 22 Vamos a leer El 1 Y el 2 Yéndose Luego David Y ahí Huyó a la cueva De que De Adulam Y cuando sus hermanos Y toda la casa De su padre Lo supieron Que dice Vinieron ahí A él Y se juntaron Fíjate lo interesante Quienes se le juntaron A Davidcito En el capítulo Número En el versículo Número 2 Y se le juntaron Todos los afligidos Wow Todos los que estaban Endeudados Y todos los que se hallaban En amargura De espíritu Y fue hecho Jefe De ellos Y tuvo consigo Como 400 Hombres 400 Hombres afligidos Achochados Endeudados Amargados De espíritu Llenos de coraje Odio Temor Y hasta enfermos Pero no dice La Biblia Que David Fuera uno de ellos Y era un ungido De Jehová Estás conmigo David Era un ungido De Jehová Uno contra 400 Fíjate lo que pasó Yo quiero que veas Segunda de Samuel 21 Segunda de Samuel 21 15 Y 22 Hubo hambre 21 15 Voy a poner El 15 Ya lo tienes Segunda de Samuel 21 21 Volvieron Los filisteos A hacer la guerra ¿A quién? Y fíjate lo que dice Y descendió David Y sus Siervos Con él ¿Sabes quiénes Eran esos siervos? Los 400 Que estaban Endeudados Achochados Amargados Enfermos Tristes Y pelearon Con los filisteos Y en esa historia Yo quiero que veas El 18 Fíjate lo que dice El 18 22 El título Que viene En tu Biblia Allá arribita Dice Los hombres De David ¿Qué? ¿Matan qué? Grítalo ¿Matan qué? Los gigantes Dice Los hombres De David Matan Los gigantes ¿Cuáles hombres? ¿De dónde sacó Hombre? Si estaba escondido En una cueva Fíjate lo que hace Él está rodeado Con un ungido Y Dios va a levantar Esa clase de ungidos En ese lugar Dios va a levantar Ungidos Que transformen Su entorno Dar un aplauso Dar un aplauso Al Señor Eran los mismos Hombres Eran los mismos Hombres Que estaban con él En la cueva De cobardes Y fíjate De cobardes A matagigantes De enfermos A luchadores De conquistas Eso es lo que La influencia Que genera Un ungido ¿Cuántos quieren La unción Del Espíritu Santo En esta noche? Todo por estar Cerca de esos De esos ungidos De esos 400 hombres Empezaron a hablar Como David Empezaron a entrenarse Como David Empezaron a buscar A Dios Como David Lo buscaba O sea que Dios Fue transformándolos Completamente En ser personas Débiles A ser personas Matagigantes Eso es lo que Dios te ha llamado A ser a ti Y a mí En este entorno Eso es lo que Hace el reino Eso es cuando El reino Se acerca A través de De una persona Dios nos está Llamando iglesia A tomar nuestro rol Y papel en el reino No sabéis Que vosotros Sois templo Del Espíritu Santo Dios nos ha llamado A ser influencia Y la palabra Que tienes que ver Si tú dices Pero de dónde Viene todo esto Y si tú dices Yo quiero ver De dónde vengo Quiero ver El linaje Que tengo Quiero de ver De qué estoy Hecho ¿Estás listo Para saber eso? Que lo dice La palabra Ve conmigo A Hebreos 11.32 La palabra Te quiere ver Como eran tus Antepasados La palabra Nos quiere ver Así Y nos dice Si se puede Hebreos 11.32 Dice ¿Y qué más Digo? Dice ¿Qué más Digo? Porque el tiempo Me faltaría Contando ¿De quién? De Gedeón De Bará Que está hablando De los hombres De la fe De Sansón De Jefte De David Así como de Samuel Y de los profetas Chécate el ADN Que te describe Que por la fe Conquistaron reinos Si ellos lo hicieron Y el Espíritu de Dios Mora en mi vida Yo lo puedo hacer En el nombre de Jesús Amén Dice Dice Que por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga En pie de ejércitos extranjeros Ese es el ADN Que vive dentro de ti Ese es de lo que estás hecho El mismo Espíritu Que levantó A Jesús Entre los muertos Es el que mora Dentro de tu vida ¡Aleluya! ¡Wow! Que por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Es que yo no puedo Alcanzar una promesa Y Dios te dice Que ellos lo hicieron Tú también puedes Taparon bocas de leones ¿Está listo para tapar Bocas de leones? Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Hoy déjame decirte Que si tú viniste cansado Y tú viniste débil Hoy el Espíritu Santo Te va a dar fuerzas De debilidad Porque Él es el que Mora dentro de tu vida El mismo Espíritu Dice no sabéis Que sois templo Del Espíritu Santo Y que Él mora Dentro de ti Es una verdad poderosa Se hicieron fuertes Se hicieron fuertes en batalla Aquí hay personas Que han dicho Luis yo ya no puedo Luchar Pues déjame decirte Que el ADN que traes Dice que sí El ADN que traes Dice que sí Puedes luchar El ADN que traes Dice que el Que mayor es el que está Contigo Que el que está en el mundo El ADN que traes Dice que vas a tapar Bocas de leones Que vas a conquistar Ejércitos El ADN que traes Dice que por la fe Vas a conquistar reinos De eso estás hecho Iglesia Tú lo crees Josué Josué fue influenciado Por Moisés Y fue uno de los Conquistadores más grandes Que habla la palabra Daniel Influenció a sus amigos Sadrán, Mesaya De Nego Jesús Inspiró a sus discípulos En el ungido De ungidos En sólo tres años Iglesia Escúchame Estos pescadores Ya hablaban como Jesús ¿Sabes cómo descubrieron Que Pedro Que Pedro Era uno de sus discípulos Mateo 26 73 Dice Un poco después Acercándose Los que por ahí estaban Dijeron A Pedro Verdaderamente también Tú eres de ellos Porque aún tu manera De hablar Te describe Estos pescadores Del vulgo Dice la palabra Ya habían sido Inspirados Influenciados Por el Maestro Porque hablaban Como el Maestro Tres años con Jesús Y les cambió la actitud Tres años Y les cambió La mentalidad Eso Dios quiere hacer Con cada una De las personas Que nos rodea Oye desde que te conozco Pienso diferente ¿Por qué? Porque el reino De los cielos Se ha acercado A través de tu vida Y de mi vida Eso es tomar El reino de Dios ¿Puedes dar un aplauso A Dios? Ministraban como Jesús Andaban como Jesús Dios quiere Que prediquemos como Él Que caminemos con Él Que nos movamos como Él Que liberemos Que hagamos su obra Como Él Amén Eso es establecer el reino En los avivamientos Funcionó igual De 1904 a 1906 En el avivamiento de Gales Un pastor de Los Ángeles California Viajó hasta Gales Para ver lo que estaba pasando Y vino y lo contó A la gente de California Dice que la gente de California Ni siquiera podía Estar de pie Cuando lo estaban escuchando Porque trae un fuego William Seymour Fue el hombre que Dios Usó para avivar La tierra de Azusa ¿Cuántos han escuchado? El avivamiento En la calle de Azusa El cual dio todo el inicio Al movimiento pentecostés Que sigue vivo Aún hasta el día de hoy Puede haber ministerios Como Benny Hinn Dice que fueron inspirados Por ministerios Como Katherine Kulman Katherine Kulman Roland Roberts Fueron ministerios Que también fueron inspirados Por otros Los ungidos Inspiran ungidos ¿Estás conmigo? Dios nos ha llamado A inspirar Dios nos ha llamado A influenciar Todos fueron inspirados Por algún ungido Hechos 17.6 Quiero que lo veamos Hechos 17.6 La última parte La que me apasiona Estos que trastornan El mundo También Han venido A Monterrey ¿Puedes decir conmigo? ¿Lo podemos decir Tres veces eso? Estos que trastornan Al mundo También han venido A Monterrey ¿Estás listo? Una, dos, tres Estos que trastornan Al mundo También han venido A Monterrey Estos que trastornan El mundo También han venido A Monterrey Estos que trastornan El mundo También han venido A Monterrey ¡Aleluya! ¡Wow! Dale ese aplauso Iglesia Dale ese aplauso Y dale la gloria A Él Porque Dios Te va a ungir En esta noche Para que seas Un trastornador Para que tú Vengas a trastornar Todo lugar Donde te pares ¡Ay! Tú puedes decir No hermano Yo no quiero trastornar ¿Sabes lo que dice La Biblia En esa parte Te lo voy a leer Está, está bien Interesante Todo lo que dice Trastornar La Biblia dice Específicamente En este versículo Alterar ¿Me dice? Alterar Cambiar Conmover Impresionar Inquietar Sacudir Resolver Invertir Desordenar Desbaratar Y revolucionar Eso es lo que tú y yo Estamos llamados a hacer Como reino de Dios Te lo voy a volver a leer Alterar Cambiar Conmover Impresionar Inquietar Sacudir Resolver Invertir Desordenar Desbaratar Y revolucionar Estos que han venido acá Alteran Cambian Conmueven Impresionan Inquietan Sacuden Resuelven Invierten Desordenan Desbaratan Y revolucionan A eso Estamos Llamados a hacer Tú y yo En el reino De los cielos Amén La presencia De los cristianos Provocaba una alteración Iglesia En el curso normal De las personas Causaba conmoción Sacudía las esferas De la sociedad Inquietaba Los individuos En cuanto a su realidad Desbarazaba Los argumentos Religiosos Que había en ese tiempo Producía una revelación Generaba transformación El poder de Dios Tocaba a las personas Eso es lo que tú y yo Estamos llamados a hacer Al momento de tomar Nuestro lugar En el reino Una iglesia que afecta Influencia a la sociedad Y cuando digo la sociedad Estoy hablando de cada Esfera de la sociedad Cada monte de la cultura Hasta que el monte De Jehová Se posicione Como el monte Más alto Amén Una vida de reino Inspira por medio Del ejemplo Con palabras y hechos Cumple su labor De evangelista Y profética Comunicando Hablando Las buenas noticias Las buenas Las buenas obras Evidencia la obra Del Espíritu Santo No sólo por medio De los dones Sino también Manifestando El fruto Del Espíritu En nuestra vida ¿Quieres extender El reino de Dios? Es tiempo De que tú y yo Seamos luz Y sal En el entorno Donde Dios Te ha puesto Amén Amén Y termino Con este versículo Segunda de Timoteo Uno siete Porque no nos Ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio ¿Puedes dar un aplauso Al Señor? Aplauso al Señor Aplauso al Rey De Reyes Yo quiero ser una persona Que impacta Mi entorno Yo quiero ser una persona Que donde se pare Se establezca el reino De Dios Yo quiero ser una persona Que donde apenas llegue El reino De las tinieblas Tenga que retroceder Porque ya llegué Amén Yo te quiero hacer Unas preguntas ¿Cómo está Transformando Nuestra presencia El lugar donde te paras? ¿Lo transforma O lo afecta? ¿Qué hace? ¿Cómo estás afectando El lugar donde estudias Donde trabajas Tu familia? Eso es el reino ¿Cómo estamos generando? ¿Qué acciones? ¿Qué sentimientos Estás generando En las personas Que te rodean? Que no te quieran ver O que quieran ser Como tú Eso se llama Extender el reino De Dios Porque Dios No te ha dado Un espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio